Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Guillermo Almada. Les pido mantener su micrófono en silencio y solicitar su turno a través del chat de la aplicación. Vamos a comenzar con Jorge Víctor García de Fox Sports. Doctor, buenas noches. Lo importante que era es firmar ante el campeón del buen paso de Santos aquí en casa. ¿Cómo lo deja la derrota, pero sobre todo la manera en la que se da futbolísticamente hablando y también... No escuché nada. No escuché nada de lo que dijo. ¿Cómo te deja la derrota? Sí, pero dijo otra cosa más al final. ¿Puedo pedir tu pregunta? ¿Ahí me escucha, profe? ¿Puedo pedir tu pregunta, por favor? Ahora sí. Sí. Habló en la semana, profe, lo importante que era este partido para tratar de confirmar que se va hoy después de la derrota, pero sobre todo la manera en la que se dio futbolísticamente y también nuevamente con el ingrediente de la polémica arbitral. Bueno, la verdad que, primero que nada, me deja muy satisfecho la actuación del equipo, no el resultado, sobre todo el segundo tiempo. Pero quiero ser bien honesto porque me gusta hacerlo, ¿no? Llevo 45 años en el fútbol y lo que siento y lo que sentimos es una persecución del VAR y del arbitraje en contra nuestro. Tanto en este campeonato como en la anterior, no hemos, no ha fallado ni el árbitro ni el VAR en jugadas dudosas, ninguna a favor nuestro. Entonces, cuando hay jugadas muy claras y cuando son en nuestra área se pitan a favor del rival, cuando son en la área contraria se pitan en contra nuestra. Y hoy hubo muchas jugadas polémicas. Yo voy a la primera de Félix Torres. Si los árbitros no jugaron al fútbol, no van a entender que a un metro no se puede cortar el brazo. Pero si cobras esa, tenés que cobrar después la de Ibarwin o la de la Garrona Geraldino. Una cantidad de jugadas dudosas que hubieron que ninguna en este partido y todas las derrotas que hemos tenido en este campeonato y en el anterior, está involucrada en la polémica siempre en contra nuestra. Eso es lo que siento y lo que siente el grupo de jugadores. Si nos ganan porque son mejores, son mejores. El Leones indudablemente no tiene nada que ver y es un gran equipo. Pero indudablemente nos vemos afectados porque acá hay mucha gente que invierte dinero, que invierte tiempo, que invertimos trabajo. Y después entiendo perfectamente que un día se pueden equivocar, un día a favor y otra vez en contra. Pero permanentemente en contra de nuestros intereses, permanentemente de cosas que suceden a favor nuestro, no lo entiendo. Y no sigo solo en este campeonato, sino le podemos sumar el anterior. Por eso digo que nunca me ocurrió lo que me está ocurriendo ahora en el fútbol. Perdón si molesto a alguien, pero es lo que siento y me gusta ser honesto. Sentimos impotencia de fallos que son a favor nuestro y en definitiva no ocurren, sumado a una cantidad de cosas que no le dan continuidad al partido, nos cortan muchísimo porque es una de nuestras fortalezas el ponerle mucha intensidad y mucho ritmo. Y eso no se combate. Entonces nos vemos perjudicados también y bueno, en definitiva me llevo a esa sensación y es lo que sentimos con la mayor honestidad. Después vuelvo a repetir, mucho orgullo de lo que mostraron los jugadores, la entrega, la disposición, el fútbol, en el rango de las situaciones. Algunas fueron muy polémicas, como ya dije anteriormente. Y bueno, ahí está un poco nuestro pecado. Adelante Ricardo Medina. Adelante Ricardo Medina. Profesor, buenas noches aquí, Ricardo Medina, por ahí, Juan Martín, 1980. ¿Tiene imagen la una? Buenas noches. ¿Se debe de trabajar en estas dos semanas, aprovechando esta fecha FIFA, de cara del próximo compromiso ante Chivas allá en el estadio A, creo que bueno, históricamente se ha cancelado muy bien? Bueno, recuperaremos a los jugadores que van a ir a distintas selecciones, recuperar a algunos lesionados y bueno, trabajar, seguir trabajando para seguir mejorando. Quizás vuelvo a insistir, en el primer tiempo quizás no estuvimos entreverados, no tuvimos el volumen futbolístico que quisiéramos, sí, en el segundo tiempo, la intensidad, el ritmo, las apariciones futbolísticas, amarramos los goles y bueno, en alguna, ya dije, que están involucradas jugadas polémicas, que todas las fueron en contra de nuestra. Adelante Daniel Velasco. Adelante Daniel Velasco. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, vimos por ahí, te acercabas al final del partido con el árbitro, con Oscar Metilla. O sea, ¿qué decirle al árbitro, profe? Porque hoy sí me parece que dejó mucho que desear, como decías hace un momento, ¿no? Todas las divididas iban en contra. ¿Cómo te acercaste ahí, si nos puedes decir un poquito, Oscar fue el reclamo? No, no, fui a sacar a los jugadores porque no quería que expulsaran a ninguno y que ninguno perdiera un poco la brújula, ¿no? Sacarlos de ese momento. Pero todas las polémicas, vuelvo a insistir, no solo en este partido, sino repasemos todos los anteriores, el penal que nos cobraron con Puma, el partido de San Luis, bueno, podemos enumerar una cantidad de partidos. Sé que van a encontrar la justificación. Después te dicen, sí, pero vuelvo a insistir, en definitiva, todas las veces que hemos ido al bar, han sido fallados siempre en nuestra contra. Y algunas que, como, por ejemplo, la de Ibargüen, que es muy claro que le toca el pie, no fueron al bar. Entonces, hay cosas que no las entendés. Por eso, te repito, el sentimiento que uno siente, y que hace 45 años que estoy involucrado al fútbol, no hace dos días. Entonces, cuando te toca a favor y a veces en contra, uno lo acepta. Pero cuando son todas en contra, te aflora este sentimiento de impotencia, porque en definitiva, trabajamos honestamente, igual que todo el mundo, y con un equipo súper joven, y si te ganan porque son mejores, bueno, insistir, un gran equipo como es León, que no tiene nada que ver, pensar, pienso que es algo personal contra todo nuestro equipo, nuestra institución, porque no es en este partido, sino han sido en una cantidad. Y, bueno, pero lo del final, repito, fui a sacar más que nada a los jugadores, para que no cometieran ningún exagurto. Gracias, gracias, Aldo. Profe, ¿desde tu punto de vista, crees que se sientan tanto de Alan Cervantes como la de Santi Muñoz? Sí, indudablemente que se sienten, ¿no? Tenían un gran nivel los dos, no es fácil suplantar a Alan y a Santiago, porque en el Santiago, Alan por el recorrido, porque es el socio de Gorrián, ¿no? Indudablemente. Y, bueno, ahí en uno de los goles fallamos en esa parte. Y después Santiago, no solo lo que nos había aportado como en los goles importantes, sino en la generación de fútbol, él había encontrado un espacio que nos estaba ayudando mucho a generar y buenos circuitos ofensivos. Y, bueno, pero no lo tuvimos. También uno cuando ve, ahora que no juegan, tampoco lo entiende, pero, bueno, van al Perú Olímpico y, bueno, cada entrenador decide. Pero sí nos hubieron dado una muy buena mano a nosotros, pero ya estaba, digamos que, que sabido que no lo íbamos a tener. Así que, nada, simplemente son dos jugadores muy importantes que no lo pudimos tener hoy, como nos pasa con Lozano, Valdez, Preciado, una cantidad de jugadores que ya sabemos que no lo podemos tener, a pesar de que hubo muchos jugadores y tuvieron una muy buena actuación, sobre todo, repito, el segundo tiempo me gustó muchísimo más que el primero. Fuimos protagonistas, generamos, también algunas nos generó León, porque, igualmente, es un muy buen equipo. Pero en esa dinámica que le intentamos dar nosotros y en esa ida y vuelta que proponemos, esa intensidad, Alan es un jugador muy importante para nosotros y Santiago también. Cerramos contigo, Fernando Arellano. Cerramos contigo, Fernando Arellano. Gracias, Aldo. Profe, buenas noches. Fernando Arellano para Socrates. Buenas noches. El arbitraje, hoy se cuidó tu equipo, pues, superior a León en ciertos momentos. ¿Cómo debes de manejar este aspecto anímico de tus jugadores para que también la impotencia de sentir que el arbitraje les está afectando, pues, límico a ellos? Bueno, es una cosa que analizamos toda la semana. Lo hablamos con ellos, lo hablamos en la charla previa al partido, tratar de colaborar con los árbitros y no sentirnos afectados ni perseguidos. Y bueno, si los fallos son en contra, que sabemos que lamentablemente han ocurrido así, tenemos que reponernos a eso. Obviamente, vuelvo a insistir, están afectados y se sienten, como me siento yo, nos sentimos perseguidos. Por todas estas decisiones que generalmente se dan en contra, pero tenemos que reponernos, ¿no? Con trabajo, con sacrificio, como lo hacemos generalmente o habitualmente. Y bueno, jugar mejor para que estas situaciones no nos vuelvan a suceder más. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia, les esperemos terminando el video de la...